Eso, un día no va Chévere que chévere que chévere Ahora Y sigan los éxitos Con mi carnal DJ Gallo Mix Y su gallito mix Hasta Aljujuca, Puebla Y Los Ángeles, California Chévere que chévere que chévere Vamos, vamos a bailar Que en la playa están bailando La negrita y el negrito Que en la orilla están bailando Una cumbia muy caliente Yo la seguiré bailando Los enfermos van llorando Y en la soledad brindando Todo el mundo va gritando Que bueno que este pandango Vamos, vamos a bailar Que en la playa están bailando La negrita y el negrito Que en la orilla están bailando Y el saludo es Hasta Los Ángeles, California Para la organización Club San Jerónimo Aljujuca, Puebla Y con el sabor de siempre La famosa chaparrita Monroy Y el gallo mix Siempre con cumbia nova Chévere que chévere Vamos, vamos a bailar Que en la playa están bailando La negrita y el negrito Que en la orilla están bailando Una cumbia muy caliente Una cumbia muy caliente Yo la seguiré bailando Los enfermos van llorando Y en la soledad brindando Todo el mundo va gritando Que bueno que este pandango Vamos, vamos a bailar Que en la playa están bailando La negrita y el negrito Que en la orilla están bailando La negrita y el negrito